¿Qué es el bullying? El bullying es el término empleado en la mayoría de países para designar situaciones en la que un estudiante o un grupo de estudiantes intencionalmente adoptan conductas agresivas y repetitivas contra otro u otros en desventaja de poder y de fuerza. Encuentre la respuesta a esta y otras preguntas en el libro ¿Cómo entender y detener el bullying y ciberbullying en la escuela? 112 preguntas y respuestas clave para profesores y padres. Si quieres recibir actualizaciones sobre Magisterio TV, recuerde hacer clic en el botón suscribirse.